Continúan las investigaciones para localizar al chofer de la Ruta 52, que fue el responsable de la muerte de la mujer atropellada, y por supuesto, no quisieron aceptar la ayuda y el apoyo asistencial que brindó la Procuraduría. Escuchemos a Rodolfo Igor Archundia, Procurador General de Justicia. Bueno, primero tenemos que dar con la identidad del responsable, que hasta este momento es señalado como el conductor de la unidad, no tenemos hasta este momento un nombre ni una ubicación material de esta persona. Hemos empezado a través de la información que desde el mismo día de ayer nos ha proporcionado la Secretaría de Comunicación y Transportes, a través de los datos de sus archivos, que señalan quién es el concesionario del título bajo el cual está operando esta unidad vehicular. Quieren aumento, que se organicen mejor.